Listo, ahí estamos grabando. Ok, entonces como les estaba comentando, está de hacer un pequeño análisis, pero debido a que el precio se está manteniendo por encima de esta zona, como pueden ver tuvo reacción aquí, el precio cayó con fuerza, volvió a reaccionar y cayó con fuerza. Al igual que aquí, miren, se dan cuenta que cada vez que el activo se mantiene por debajo de mi zona planteada, me da una reacción interesante, una reacción fuerte. Miren, alrededor de unos 66 pips, que está bastante bien. Entonces, cuando ocurre este tipo de escenarios, por así decirlo, de que hay ocasiones en las que el precio supera o está queriendo superar un máximo, lo más sano y recomendable sería esperar lo que es una reacción de precio. Ya, la reacción de precio nosotros la podemos apreciar como por ejemplo, en los boom y en los crash, tenemos este tipo de reacción, que son los famosos patrones N. ¿Ok? Esto es una N al revés, ¿no? Para buscar las compras sería básicamente así, ¿ya? Entonces tenemos nosotros dos tipos de reacciones de precio en la cual un activo, vamos a ponerlo más acá, puede darme una reacción. Es decir, que a partir de que el precio genera un quiebre, puede darme la continuación, ¿ya? Ahora, esto, por lo general el precio lo hace en temporalidades de un minuto. Ustedes ya saben que en los boom y en los crash, ver la reacción de precio en un minuto es significativo. Es decir, que yo voy a poder tener en cuenta algo muy claro. Por ejemplo, aquí, miren, si se dan cuenta, tengo el mismo patrón que les acabé de comentar, miren, movimiento, retroceso y miren, pum. ¿Qué me está indicando este tipo de reacción de precio? Que la dirección, perdón, que la presión de la presión bajista se está manifestando en esta zona, ¿ya? En base a la reacción de precio. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo varias reacciones, pero miren, en ninguna de las reacciones yo tengo un quiebre. Un quiebre es cuando, por ejemplo, el precio viene, pum. Este mínimo quiebra el mínimo anterior o el de acá, ¿no? Ya va a depender de cuál mínimo. Pero cada vez que el precio genere un quiebre, hay una probabilidad de que el precio, en este caso, continúe con su ciclo bajista. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que justamente aquí tenemos lo que es conocido como el inicio de formación estructural. Estructural, ¿se ven? Bien, entonces, ¿qué ocurre en este nivel? Importante, entiendo que el precio a partir de aquí puede replicar un movimiento anterior. Déjenme seguir aceptando, listo. Un movimiento anterior. Ejemplo, todo este fractal de aquí, el precio lo pudiera, en teoría, replicar. Si el activo se mantiene por debajo de mi zona, es decir, que el precio puede llegar a dar un movimiento súper grande y tendríamos un take profit hasta aquí abajo. ¿Se ven? En base a la reacción de precio. Ya, es muy simple. ¿Ya? Ahora, miren, hay algo importante que nosotros debemos de considerar siempre. ¿Ya? ¿Qué cosas? Las zonas. Las zonas. Pregunto. ¿Saben cómo identificar una zona, ejemplo, de oferta, demanda y de bloques? Pregunto, ¿sí o no? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Saben identificar una zona de bloque o una zona de oferta y demanda? ¿Sí o no? Ahora, independientemente del activo. O sea, puede ser un B75, puede ser un step, puede ser un boom o un crash. Independientemente del activo. ¿Ya? No muy bien, dice. Ya. Ahora, lo que vamos a ver hoy va a ser zonas. Voy a anotar aquí zonas. ¿Ya? ¿Para qué me sirve a mí identificar o aprender a plantear una zona simple? Las zonas a mí me van a ayudar a permitir entender dónde el activo se encuentra. Ejemplo. Como pueden apreciar, en el boom mil tenemos un recorrido muy extenso al alza. ¿Cierto? Yo voy a medir todo esto. Inicio. Final. Y miren. Yo tengo un nivel de 50%. ¿Correcto? Miren. ¿Dónde el precio viene a reaccionar? Aquí. Voy a marcarlo con una línea. ¿Qué hay en esa línea o en ese nivel que yo pueda identificar como algo interesante para ver una reacción? Miren. Esto. Un bloque. Y así identifico un nivel importante o una zona. Para yo poder entender y marcar correctamente una zona, tengo que ver reacciones dentro de la misma. Tengo una reacción. Tengo dos. Tengo tres. Tengo tres. Ya. Y a partir de aquí, como pueden apreciar, a partir de aquí tengo otra reacción en la zona superior. Y tengo otra aquí en la zona inferior. Miren. Aquí el precio reacciona la baja y aquí el precio reacciona la alza. Entonces, me está indicando que el precio a partir de aquí me está dando una reacción válida para yo poder posicionarme en las compras. Ahora, escuchen con atención. Todo lo que nosotros vayamos viendo a lo largo de las próximas clases hay que entender algo. ¿Cuál es la estructura que el precio viene dando en la temporalidad de 15 minutos? ¿Cuál es esta pequeña estructura que el precio viene dando? Es bajista. Correcto. Miren. Impulso. Bueno. Movimiento. Corrección. Movimiento. Corrección. Movimiento. Corrección. Y corrección. O una acumulación. ¿Se ven? Entonces, para yo determinar si esta zona es válida para buscar las compras, por ejemplo, hasta aquí con un take profit, para yo determinar si es válido buscar las compras, yo necesito ver en esa zona que el precio se mantenga por encima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez que el precio se mantiene por encima de esta zona, ¿qué ocurre? Simple. Hay una posible reacción. Ya. Hay una posible reacción. Entonces, si yo quiero posicionarme en buscar las compras, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simple. Irme a un minuto. ¿Ya? Y ver una posible reacción en la cual yo pueda sumarme a la continuación. Miren, por ejemplo, puede ser que el precio ahorita nos tire un spike, pero no me quiero anticipar a buscar la compra de momento. Yo lo que esperaría es que el precio hiciera algo como esto. Ejemplo. Que tire un spike. Si puede ser más grande que esto, mucho mejor. Si es así pequeño, prefiero esperar. ¿Qué espero? Esto. Que el precio retroceda, tire otro spike y que me dé el quiebre de estos dos mínimos. Miren, que me dé el quiebre de estos dos mínimos en el cual yo voy a buscar el retroceso y la continuación del movimiento. ¿Ya? Entonces, ejemplo. Yo aquí, ¿qué tengo que buscar? O esperar más que todo. Uno. Que el precio sí se mantenga por encima de esta zona. Dos. Que me dé una reacción de precio. Tres. Que la reacción genere un quiebre de este máximo de aquí. Y pregunto, ¿por qué ustedes creen que yo esperaría que el precio genere un quiebre? Así. Que este spike se mantenga por encima del máximo anterior. ¿Por qué creen ustedes que yo estoy esperando un quiebre aquí? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Ya lo... Dime. Ahí está, en la vieta. Ah, ok. ¿Por qué ustedes creen ahí? A ver, los leo, los leo. ¿Por qué? Es que hay un poco de... ¿Vas a pedir algo? Sí. Ya, ok. A ver, ¿por qué creen ustedes? A ver, los leo. ¿Qué dicen por ahí? Dice. A ver, a ver, a ver. Dice formación estructural. Muy bien. Cambio de estructura. Perfecto. Estructura. Muy bien. Cambio. Ok. Todos concuerdan con lo mismo. Cambio de estructura. Porque sería una confirmación alcista. Muy bien. Tener una mayor confirmación. Perfecto. Para un cambio de estructura alcista. Ok. La mayoría concuerda. La mayoría concuerda. con el cambio de la estructura. Miren, ahorita tiró un spike. Pero, ¿qué pasa? Ya, muchos. Hay ocasiones en las que muchas personas... Ah, no. Es que ya tiró un spike. Ya el precio se fue. O ya se va a ir. No necesariamente. Ya. Hay ocasiones que nos va a tocar esperar un poco más. Y esto es lo que a nosotros no nos... Bueno, a muchos. No nos gusta estar esperando mucho tiempo. Ya. Porque miren, primero es un spike pequeño. A no ser que Vendity de otro spike más grande. Que ya sería otro... Eh... Algo diferente. Pero de momento, miren. Si reaccionó en la zona. Pero no es un spike amplio. Aún no tengo como una confirmación clara. Entonces, lo que yo les acabé de comentar. De lo que yo estoy esperando. O esperaría. Es nada más que una reacción de precio en una zona determinada. ¿Cuál va a ser? Esta es la reacción de precio. Y esta es mi zona determinada. Ya. O sea, tengo que ver que el activo efectivamente cumpla la reacción de precio. Ya. ¿Por qué? Porque aquí estaría generándome ya el inicio de formación estructural. Pregunto. Y respóndame con un sí o con un no. ¿Se acuerdan la teoría de la estructura? Cuando yo les decía sobre el segundo movimiento y el segundo retroceso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Quién se acuerda? A ver, déjenme seguir aceptando. ¿Se acuerdan o no? La teoría de la estructura. ¿Sí o no, chicos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues ya se olvidaron. ¿Sí o no? ¿No se acuerdan? No, nadie. Ok. Listo. No hay problema. A ver. La teoría dice lo siguiente. Anoten, chicos. Cuando nosotros estamos viendo una estructura. Bueno, en este caso un inicio de la formación estructural. La teoría dice lo siguiente. Que a la finalización. O sea, en este recorrido. A la finalización del segundo retroceso. Primer retroceso. Segundo retroceso. Hay una mayor probabilidad de que el movimiento efectivamente se dé y se desarrolle. Aquí, aquí, a la finalización del segundo retroceso. ¿Por qué? Porque, en teoría, cuando el precio genera un SPI en el cual me da un quiebre del SPI anterior y del máximo anterior, genera la confirmación del cambio de estructura. De pasar de bajista a los máximos siendo más bajos, pasa a que los máximos estén por encima de los anteriores. ¿Sí me doy a entender? Verán. Vamos a buscar un ejemplo. Verán. Vamos a buscar un ejemplo. Aquí hay un ejemplo clarito. Vamos a guiarnos con este ejemplo. Aunque. No, miren. Una cosa es ver la reacción de que sí se dé y otra cosa es que se dé el movimiento completo. Con que dé la reacción el precio indica que la teoría se cumple. Y luego vamos a buscar un ejemplo más claro. Miren. Yo tengo aquí el primer movimiento. Por ende, tengo el primer, ¿qué? El primer retroceso. ¿Se ven? ¿Cuál sería el segundo retroceso como tal? Bueno, vamos a determinar todo esto. ¿Ok? Esto sería todo el retroceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la teoría? A la finalización del segundo retroceso hay una probabilidad alta de que el movimiento se dé. Si me da un spike. Aunque no me dé el movimiento completo, sí tengo el spike. Ahora, escuchen con atención. Aquí viene la clave. Lo clave es de que el activo se encuentre en una tendencia que sea... Que sea clara y notoria. Que el precio te diga, ok. Sí puede subir o el precio efectivamente puede caer. Adjuntando lo que les estoy comentando ahorita. La probabilidad de que el movimiento sí se dé, aumenta. ¿Ok? Verán, vamos a ver un ejemplo más claro. Aquí en las compras. Vamos a ver, vamos a ver. Un movimiento que sí se haya dado. Bueno, esto no cuenta como un movimiento porque el activo está consolidado. Pero vamos a ver por acá. Aquí sí, miren. El precio, ¿qué pasa? Miren. Viene cayendo. Viene cayendo con mucha fuerza. Ok, miren. Primer movimiento, este. Retroceso. Segundo movimiento que genere el quiebre del anterior. Segundo retroceso. Y a partir de ahí, miren. Todo, toda la expansión. Bueno, está todo esto feo. Pero miren, quiero que vean que toda la expansión del movimiento se cumple. ¿Ya? Verán. Me voy a adentrar un poquito más para que quede súper claro. Tengo primer retroceso y tengo acá el segundo retroceso. ¿Ya? Y miren. Básicamente, ¿qué tengo? En el segundo retroceso, la primera expansión. Tengo otra expansión y tengo otra expansión acá. En total, miren. Así ustedes, ejemplo. No hayan tomado el trade aquí. Ah, es que se me fue. Aquí también se me fue. Por acá también. No importa. Así que lo hayan tomado aquí, miren. Aquí. Así hayan tomado el trade aquí. Miren cuánto se hubiera podido haber ganado el tema de pips. Se hubiéramos dejado correr, miren. 74 pips, que es muchísimo. Es bastante. En boom. En un boom mil, 74 pips es bastante. ¿Ya? Entonces, miren. Quiero que vean que la teoría, lo que les estoy comentando, se cumple. Siempre y cuando el activo se encuentre en una tendencia clara, notoria y marcada. ¿Ok? Miren. Es súper simple. ¿Ya? Miren acá el movimiento. Miren todo lo que el precio nos da como movimiento alcista. Súper fuerte. Lo único o lo importante es tener en cuenta cuál es esa tendencia que el precio viene tomando. Escuchen. Si un activo que normalmente buscamos nosotros, las compras, está decaída, como ahorita, chicos, lo más sano sería no operarlo o esperar a que el precio se acomode para yo poder operarlo. Caso contrario, no se opera. ¿Por qué? Primero, se pierde tiempo. Segundo, se pone en riesgo el capital. Tercero, afecta el tema del psico trading. ¿Ya? Y cuarto, bueno, creo que ya lo dije pasadera de tiempo más que todo. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es no operen el activo, pero lo que sí pueden hacerle tal vez es un backtest. ¿Ya? Entonces, pregunto, chicos, hasta ahí, ¿estamos claros o hay alguna duda? Miren cómo el precio efectivamente cruza el nivel. Miren, ¿se ven? ¿Se ven cómo cruza el nivel? ¿Qué me está indicando? Que la presión alcista se está manifestando con fuerza. Entonces, yo ahorita no voy a buscar las ventas. Primero, porque el precio no está dándome una reacción buena. Quiero ver a qué hora fue esto. Fue una buena caída esto, miren. Tres de la tarde, tres y media. Fue una buena caída. ¿Ya? Miren, a pesar de que dio una buena caída, el precio se regresó por completo. ¿Ya? El precio se regresó por completo. Entonces, de momento, lo único que se puede hacer es, uno, no operar. Y dos, en caso de que quieran operar, pueden buscar otro activo. Pero así de simple. ¿Ya? Pregunto, chicos. ¿Hasta ahí estamos claros o tenemos alguna duda? A ver, chicos, los leo. ¿Alguna duda o estamos claros hasta ahí? Déjenme... Miren, ahí tiró un pequeño spike. Sí, pero aún no. Miren, para yo confirmar que sí puede darme la caída, tendría que esperar una reacción de precio por debajo de mi zona. Si no está por debajo de la zona, yo no busco las ventas. ¿Por qué? Porque el precio puede hacer... Ah, tiró un spike y la siguiente vela al cista. O puede ser que baje un poco, se dé la vuelta y siga subiendo. ¿Ya? Entonces, hay que ir con cuidado. ¿Sí? Dice, claro. ¿Cómo puedo saber si está en tendencia? Simple. Por ejemplo, identificamos un activo. En este caso, me voy a quedar con el crash 1000 porque estoy en 15 minutos. Entonces, identificamos el activo crash. Ahora, ¿cómo yo sé si el activo se encuentra en tendencia? Primero necesito ver y entender cuál es la naturalidad del activo, el movimiento natural del activo. Ejemplo, en los crash, las explosiones se manifiestan a la baja. Los spikes fuertes son bajistas. Entonces, tengo que ver una estructura bajista. ¿Cómo la veo? Temporalidades altas. Una hora, cuatro horas. ¿Ok? Entonces, ejemplo. Estoy en una hora y yo veo... Miren. La dirección o tendencia macro, ¿qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué es? ¿Alcista o bajista qué es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se está manifestando la tendencia en el panorama macro? Es alcista. Y se supone que yo voy a buscar ventas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, cuando un escenario está así, yo me baso mucho en las zonas. Verán, vamos a plantear... Voy a eliminar esto. Verán. Voy a plantear un nivel y por ende una zona. Verán. Yo tengo nivel, el cual convierto en una zona. Esto es una zona para mí. Miren. ¿Se ven? ¿Por qué es una zona? Porque el precio me dio una reacción aquí fuerte a la baja. Y miren, al igual que aquí tengo... Miren. Miren, reacción fuerte a la alza. Reacción aquí, miren. A la alza. Miren acá. Reacción a la baja. Reacción a la baja. Y aquí el precio está como queriendo reaccionar también a la baja. ¿Se ven? Entonces, escuchen. Yo tengo en macro, en el panorama macro, tengo la tendencia alcista, pero tengo una estructura bajista en los últimos movimientos que el mercado ha dado. ¿Ya? Entonces, miren. Tal vez suene un poquito confuso. Miren. La estructura es bajista aquí. Impulso. Corrección. Quiebre. Del último mínimo. ¿Se ven? Corrección. Quiebre. Del último mínimo. Corrección. Quiebre. Del último mínimo. Y ahorita el precio está queriendo retroceder. Tal vez suba por aquí arriba. Tal vez reacciona aquí. Y pueda que siga cayendo. A pesar de que la dirección o la tendencia es alcista. Sí. Ahora, puede haber un cambio de estructura. Sí. Puede haber un cambio de estructura. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta y ver en este momento? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿Cómo el precio se va desarrollando? Porque el precio viene cayendo ahorita. Entonces, ¿qué me indica esto? Que si el activo se mantiene con la misma estructura. Puede ser que rompa este mínimo. Y la tendencia de pasar de alcista. Ya, dejen borrar esto. Esto puede pasar a un marco bajista. Miren. Y ya esto pasó. Acumuló. Y tengo la nueva formación estructural. ¿Ya? Eso es lo que creería yo que puede pasar. Escuchen. Siempre y cuando se mantenga esta estructura bajista. Es lo que puede pasar. Es lo que puede pasar. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ir con cuidado y buscar únicamente las ventas cuando estoy en una zona óptima y cuando estoy viendo una buena reacción. ¿Ya? Caso contrario, simplemente espero. ¿Ok? Caso contrario, espero. ¿Por qué? Porque si yo me anticipo a querer buscar una venta. Ejemplo. No sé. Yo quiero buscar una venta por aquí arriba. No sé. Un ejemplo. El precio viene, viene. Pum. Toca el stop. Tiro un spike. Vuelvo a entrar a vender y el precio. Pum. Otro stop loss. Entonces, para evitar entrar de manera anticipada, ¿qué voy a esperar? La reacción de precio. Esto es lo que yo voy a esperar. ¿Ok? La reacción de precio. A ver, lo voy a notar aquí. En una zona determinada. En una zona. Ya. Esto es lo que yo voy a esperar. La reacción de precio en una zona determinada. Escuchen. Ya sea alcista, sea bajista o sea una zona intermedia. ¿Ok? Alcista, bajista o una zona intermedia. ¿Por qué? Porque en los boom y en los crash, ¿qué es lo que pasa? Lo que predomina es la rapidez con la que una vela inicia y finaliza su apertura. Bueno, apertura y cierre, por así decirlo. Ya, porque en algún momento, en un minuto, el precio puede ir, pum, tirar un spike así, súper grande. Y tal vez tirar otro consecutivo y el precio se fue. Entonces, hay que estar muy atentos y ver cómo el precio va dándome la reacción. Solo está para cazar spike. Bueno, los que deseen cazar spike lo pueden hacer. Yo en lo personal no me gusta cazar spikes. Yo lo que hago siempre es buscar e irme con la continuación del movimiento. Que es lo que yo considero que sería mejor. No, no se adelanten al precio. Miren, lo más sano que ustedes pueden hacer es esperar. Esperar un escenario claro. ¿Por qué? Miren, cuando nosotros esperamos, ya sé que para muchos no les va a gustar y ya quieren entrar al mercado. Porque sí, pero escuchen con atención lo que les voy a decir. Y esto es un tip importante que yo me tomé mucho tiempo en darme cuenta. Miren, escuchen. Hay ocasiones que nos va a tocar esperar. ¿Sí? Nos va a tocar esperar una consolidación, un retroceso, un break even, un stop loss. ¿Ya? Y luego el precio se puede dar en un movimiento súper fuerte. Pero, ¿cuál es la diferencia en que yo me adelante a un movimiento en que estoy entrando por la emoción de querer entrar? Más no por la metodología. Más no por mis confluencias que tiene mi metodología. ¿Ya? Ejemplo. Yo para entrar, ¿qué tengo que esperar? Primero, que el precio esté por debajo de la zona. Perfecto. Segundo, que el precio me dé un quiebre. Perfecto, quiebre. Segundo, esperar el retroceso en un nivel óptimo. Perfecto, lo espero. Tercero, que la estructura del precio siga bajista. Aún se mantiene bajista, como lo pudimos ver. Correcto. Entonces, tengo confluencias. Entonces, ¿qué digo? Ok, entro, el stop loss por aquí y me voy con el movimiento. Porque en teoría, en base a las confluencias que yo tengo, el precio debería dar el movimiento. ¿Sí me voy a entender? Entonces, estoy entrando por lógica. Y si el precio en algún momento, en lugar de tocar el take profit, viene y toca y banea el stop loss, no importa. ¿Por qué? Porque entiendo que es normal que me saque un stop loss. Porque sé que no me estoy sobreapalancando, no estoy sobreoperando tampoco. Y estoy entrando por una metodología, más no por emoción. Entonces, si saquen stop loss, no importa. Porque sé que entré acorde a mis confluencias y más no porque alguien me dijo que debería de entrar. ¿Ya? O porque creo yo que según el precio se puede darle movimiento. ¿Sí? Entonces, tratemos de entrar siempre de manera muy lógico, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo tengan presente. Y esto se quedó colgado. Déjenme ver si carga. Y entonces, es algo que hay que tenerlo muy presente. Porque hay ocasiones que nosotros entramos. Miren, ahí nos tiró un spike un poco más grande. Estuvo bueno este spike. Vamos a ver. Ok, miren, aquí se me está dando un quiebre. No, miren, el quiebre que yo estaba esperando. Ok, me gustaría esperar sería este que está aquí. ¿Sí ven? Ese está bueno. Pero, 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 aquí viene algo. Una pequeña incógnita. ¿Será que el precio puede reaccionar a partir de ahí? Sí puede reaccionar. Porque me está generando un nuevo quiebre. El de acá. ¿Sí ven? Entonces, ahora, los que deseen arriesgarse y tomar un trade, lo pueden hacer. O, esperan a que el precio efectivamente se mantenga ya por encima de estos máximos. Retroceso y nos vamos. ¿Ya? Pero voy a plantear el ejemplo para los que deseen arriesgarse. Ojo. Escuchen. Para los que deseen arriesgarse a tomar el trade. Pueden entrar en este nivel, que sería el 50%. Sería de esta velita. En el 50%. Y pueden tomar un trade en este nivel con un stop loss aquí. Esto es un poquito grande. Vamos a ponerlo 9.5. Ahí está. 9.5 te sería una entradita un poco arriesgada. Para los que deseen entrar, lotaje recomendado 0.2. ¿Ok? Si tienen una cuenta más grande, pues un lotaje un poquito más grande. ¿Ya? Entonces, chicos. Para que lo tengan en cuenta. Ahora. Otra cosa importante, chicos. Que quería comentarles. Era lo siguiente. Miren. Todos los que no están dentro de la comunidad. Les comento lo que nosotros vamos a plantear. Para que todos puedan sacarle un buen provecho. Tenemos el acceso ahora a unas cuentas de fundeo. Ustedes saben. Los que están dentro de la comunidad tienen sesiones conmigo los días jueves. Y los días. A ver, perdón. Días martes y los días jueves. En las cuales tenemos sesiones operativas y sesiones educativas. Aparte está también lo que tenemos el canal de señales. Ahora. Lo que nosotros queremos hacer es que todos puedan pasar la prueba de fundeo. Entonces. Esa va a ser la idea. Los que estén interesados en el tema de las cuentas de fundeo, chicos. Son muy accesibles. Y de esta manera no arriesgan su capital. Ya. Sino que tienen un capital interesante. En el cual ustedes pueden pasar la prueba. Ya. Las dos fases. Y en la tercera ustedes ya pueden tener su cuenta real. Y operar con una cantidad un poco más interesante. Así ya no operarán obviamente a 0.2. Ya no operarán a 0.5. Inclusive pueden operar a 5 lotes. Tal vez si manejan bien la gestión 7 lotes. Entonces. La ganancia va a ser un poquito más significativa. Entonces. Para los que estén interesados. Chicos. El tema de las cuentas de fundeo. Me pueden escribir directamente al Instagram. Ok. Ahí yo les voy a pasar la información completa. Listo. Entonces. Eso es lo que les quería comentar. Sí. De sintético. Obviamente. Cuenta de fundeo de sintéticos. Ya. Cuenta de fundeo de sintéticos. Ya se lanzó. Ya se lanzó un plan. De cuánto se va a hacer diario. Para poder alcanzar la meta. En la primera fase. Y en la segunda fase. Ok. Son pruebas de fundeo para sintéticos. Ok. Entonces. Eso chicos. Los que deseen. Me pueden escribir. Directamente al Instagram. El broker es con un broker de Derek. Obviamente. Ya. Broker de Derek. Bueno. Todos los detalles. Ahí administran. Yo. Este. Les paso el Instagram. Y de ahí ustedes. Este. Lo comentan. A ver. Denme un zoom. Entonces. Déjenme pasarles de una vez el link. Antes. De que se finalice el zoom. Porque este es un zoom. Gratuito que tengo. Entonces. A ver. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Y. Todos los participantes. Listo. Ahí les dejo el link. Ahí pueden encontrar mi Instagram. Y los que deseen. Tienen información sobre las cuentas de fundeo. Chicos. Ahí ustedes. Me escriben. Ok. Ya. Entonces. Los que deseen tomar el trade. En el B1000. Chicos. Atentos. Lotaje. 0.02. Ok. Vamos a ir suave nada más. Para ver si nos da algún profit. La noche de hoy. Igual ya faltan únicamente dos minutos. Para que finalice. Para que finalice. La clase. Bueno chicos. Esto ha sido una clase. Gratuita. Espero que le haya sido de utilidad. Que le hayan sacado un poquito de provecho. Que hayan aprendido un poquito más. Que es lo importante. Y recuerden chicos. Nosotros lo que queremos hacer es profundizar. Y enseñar verdaderamente lo que funciona en el mercado de sintético. Toda la metodología. Recuerden que lo que nosotros. O lo que yo enseño en este caso. Es una metodología. No es una técnica. No es una estrategia. Es una metodología. Recuerden que conmigo van a aprender. Puntos de entrada. Ok. Puntos de entrada. Puntos de entrada. El por qué tomé el trade aquí. Puntos de salida. Por qué el stop. Bueno. Punto de salida aquí. Dónde colocar stop loss. El por qué del movimiento. Como lo acabé de explicar a continuación. Por qué creo que el precio puede llegar aquí. Por esto. Esto y esto. En este caso. Se los comento. Nosotros tenemos aquí. Niveles en el cual el precio puede llegar a liquidar estos vacíos. Estas ineficiencias. Por eso especulo que el precio. En caso de que reaccione. Puede llegar a este nivel superior. Por la liquidez. Ok. Entonces todo este tipo de cositas puntuales. Nos vemos más a profundidad. Dentro de la comunidad chicos. Entonces recuerden. Todo aquel que quiera ser parte de la comunidad. Me deja un mensaje chicos. Si esta clase va a ser subida a YouTube. Ya estoy grabando. La estaré subiendo aproximadamente. Mañana o el domingo. Por ahí más o menos. Entonces. Eso chicos. Espero que les haya sido de utilidad en la clase. Denle seguimiento al B1000. Y nos estamos viendo en la siguiente chicos. Un abrazo. Cuídense. Y nos vemos.